¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son todos humanos pero distintas facciones La soberanía vano que son unos tecnócratas muy raros El nuevo conglomerado que son como los tipos típicos así un poco rebeldes Y la república terran que es el típico imperio humano arcaico Adivina a cual voy a decantarme Tenéis 10 segundos para elegir Espero que hayáis puesto el comentario debajo para decir A que república me voy a unir O que me voy a unir Pero si, ya lo he dicho República terran será lo mismo Servidores Población baja en Unión Europea A ver Cobalt suena bien Si, Cobalt suena bien Voy a irme a Cobalt Puedo ser un negro O un blanco O un chino Uno de tres O no O un no sé qué Puedo ser un blanco Y una mujer No, que va a ser un tío Luzca el nombre del personaje Pues Y Lander ¿Por qué no? No, con minúscula Así Terminar Ya está No puedo elegir nada más Es solo esto Pues Vale Es Amir Hacete un pantalla de puntuación Para comprobar tus estadísticas En plantas y recursos Por defecto puede abrirse pulsando Tab Quiero decir también que Aunque este vídeo El que demonios es Se va a subir a mi canal Antiguo Lander CCA Probablemente Si hago un let's play Este juego O al menos Un par de gameplays Para mostraros de qué va Lo haré en el canal nuevo CCA Enter Porque ese canal Será mi canal definitivo Aparentemente Y ahí es donde voy a subir Todos mis vídeos En cuestión de unas semanas Ya estoy subiendo La mayoría en ese canal Como veis En este canal antiguo No hay prácticamente nada En el nuevo Si que hay un montón de cosas Prácticamente diariamente Voy a poner un enlace Arriba a la derecha De este vídeo Para que podáis Pulsarlo Y directamente Ir a mi canal nuevo Y también te saldrá La opción de suscribiros Vaya está dobladito Si la república Tierra pretende sofocar esta rebelión Y unificar a Uraxis Tendréis que trabajar Todos juntos Ahí fuera A ver ¿Qué es esto? Hostia ¿Qué mierdas? Eh ¿Qué pasa? Hostia Lo controlo yo Lo... Lo... Va un poquito Lo ha guiado Pero un poquito Entre comillas Gordísimas Creo que voy a... Acabo de atravesar algo Voy a salir a opciones otra vez Si puedo Si puedo Eh... 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 Opciones Ajustes A ver Voy a bajar un poco Los gráficos Quizás Gráficos Quizás voy a bajar El... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Vaya no sale la... El anti-aliasing este ¿Cómo se llame? No, qué lástima Audio, voz No, voz desactivada Gracias Eh... Pues... Voy a ponerlo en alto Todo A ver si así Funciona un poco mejor Los ajustes requieren Bueno, sí que funciona mejor Pero ponía que... Hostia Eh... No sé ni dónde estoy Ni qué ocurre Ni... Hay un montón de peña Me están disparando Eh... Hostia Qué poca gravedad Aparentemente Me han hecho daño Voy a esconderme No sé Qué está pasando Eh... Tengo un arma No sé si estoy jugando Con gente real O con... Robots Eh... Vale No me han entrenado Para esto, chicos Tengo que hacer Voy a capturar eso Que ponía a capturar Ahí hay peña Vale Me ha matado un francotirador Aparentemente De un tiro Eh... Sí Uno de los pano estos Rango de batalla 7 A ver Puedo elegir otra clase O algo Eh... Aparecer como asalto ligero Infiltrado Médico de combate Ingeniero O asalto pesado Asalto ligero Personalizar Eh... No los armas personalizados Supongo que no tengo Nada desbloqueado Así que desplega Veamos Oh, desplegado 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 Aquí abajo directamente Eh... No me gusta que no vaya Nada Astracción perdida No va nada Suave El control Es una cosa súper Aparatosa y mecánica Como podéis ver Me va muy Y bzzz Es un término muy técnico Que indica que el juego Hostia Joder Que susto El juego no me mola tanto Como podría molar Aparentemente Eh... Aunque si es un La hostia No puedo ni apuntar Con este Control tan aparatoso Eh... Vale Que si Que muy interesante Que quiero desplegar Voy a bajar un poco La sensibilidad del ratón A ver si así Juego un poco mejor Vaya Así que es un campo de batalla Desde luego No aparece Un MMO FPS O si O Puede que si que lo sea Es un mapa enorme Vale Es un mapa enorme Y nosotros estamos luchando En la frontera Los rojos somos nosotros Los azules Lilas Estos son los tipos Cabroncetes Y los azules Están Eh... Perdiendo bastante A ver Quiero intentar matar Al menos a alguien Porque si no Me voy a poner triste No, no me voy a poner triste Pero quiero matar peña Eso molaría Quiero saber Eh... Lagazo Quiero saber al menos Si puedo matar a alguien He bajado un poco más La sensibilidad Y aún así me va súper rápido A ver voy a bajarla Artificialmente Eh... Sensibilidad del ratón Más bajo Así va un poco mejor Pero solo un poco Lamentablemente Es una torreta ¿Puedo meterme dentro? No puedo No sé si estará ocupado O simplemente no puedo Eh... Vale Tampoco puedo correr Esprintar a la izquierda A la derecha Solo puedo esprintar Donde miro Eso no es nuevo Pasan un montón de juegos O sea que todo eso es jugable Vale Genial Lo que molaría es que Si fueras un francotiror Pudieras Pudieras Disparar a alguien Desde aquí Y matarlo Supongo que no molaría Tanto para la persona A la que hostia Eh... Me sorprende que esté Doblado el juego Vale Hay tanques enemigos Y cosas A ver si sale alguien De ahí Si ha salido uno Oh he matado a alguien No Bonificación Consistencia Me cago en la hostia Vale Recargado Se están disparando Nosotros ¿Qué demonios nos está disparando? La hostia Alanzadora de esas Pues no está tan mal el juego Y otra cosa que se me olvidó mencionar Es que El juego es completamente gratuito Supongo que tendrá algún sistema De micropagos O algo así Pero yo me lo he bajado gratis Desde Steam Una descarga algo larga Pero No demasiado Y Aquí estoy Inmediatamente jugando Sin tener que hacer nada más Tenía mi cuenta de Sony Online Entertainment Y directamente Me pongo a jugar Lo cual es bastante guay La verdad No hace falta Ni hacerte cuentas nuevas Ni nada Simplemente me metí Con la cuenta de Sony Joder Si que resiste Ese Big Ron Hostia He visto a McWay Ahí hay un tío Bonificación por no sé qué Recibo experiencia Por cualquier mierda Que hago Aparentemente Por ahí he visto a un tío Y ahí hay un tío A ver si puedo dispararle No Vale Mejor me bajo de aquí Que no creo que sea La parte más emocionante Del juego Estar aquí arriba Ahí está el cabroncete Ay que te doy Ay que te doy Bueno Creo que ya se ha salido El vehículo Y solo estoy disparando El coche ¿Alguien por ahí abajo? Me hay que verlo A lo mejor me voy de aquí Como dije antes Hace un momento ¿Qué es esto? ¿Seguro saltará ahí? No lo sé No me fío La sombra me descon... ¿Qué se saltó? Desconcerto Hostias Explosión es everywhere Si salto de aquí me muero Eso sí que lo tengo claro Eso Voy a intentar bajar Por el elevador ese Si no me sale Pues sale Ah sí que funciona Mola Mierda Oh no me he muerto Aparentemente tenemos Algún tipo de botas guays Eh a ver Quiero matar a alguien Aquí los francotellabros Son sumamente útiles Imagino Que cabrón He matado a dos De nada De un cargador Básicamente Me han dado asistencia Rango de batalla 4 Ah no Ese es él Vale 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 Le decía yo Como que yo Rango de batalla Voy a coger francotirador A ver que tal Mira Si Dos Uno Ahora aparezco En nuestro territorio Eh vale Tres pantallas De carga seguidas No es lo mejor Que me ha podido pasar Voy a subir aquí O no Vale Me voy a subir ahí A ver ¿Dónde estoy? Ahora estoy en una base Completamente distinta ¿Por qué? Estoy a tomar por culo De los enemigos ¿Verdad? ¿Dónde tengo que ir? Ah no espera Estoy aquí Es la pregunta más tonta Que puedes hacer a alguien Hostia ¿Qué mierda es esto? Tengo ni idea Vale Un tutorial o algo Serviría bastante En este juego Digo yo Y no simplemente Meterme de repente En el juego Y ya está Ni siquiera hubo Ningún vídeo de historia Ni nada No os creáis He grabado directamente Al principio del juego No hubo nada más Me metí tal cual Y esto es lo que vi Hay poca gente aquí Es todo el combate finalizado What the fuck Ya tengo que ir a Una zona de combate activo ¿Qué me pasa? Tutorial del mapa El mapa muestra con detalles El terreno Blablabla Los filtros Blablabla Región aparece intermediente Significa que está siendo disputada Eh... Haz clic para continuar Así que va por regiones Vale Eso tiene sentido O sea que ahora estamos disputando Estas regiones Yo estoy aquí A tomar por culo de todo Hay batalla en esta región Voy a ir ahí Al este Muy bien En esta dirección Entonces Pues La jugabilidad no me mola La mutación No me mola Pero esto de la escala Me encanta Así que supongo que compensa No será tan guay Como el Black Ops 2 Ni el Battlefield 3 Para mí Pero... Pero será guay Y además es gratuito Así que todos Lo podéis bajar Y jugar Conmigo O con quien sea Y simplemente os metéis Y... Vale A divertirse os he dicho Pero voy a mirar el mapa otra vez ¿Qué si...? ¿Qué si...? A ver... Estoy entrando ya a punto En el hexagonito De... La batalla Esta gente está aquí En la retaguardia Defendiendo algo Vaya Esto no lo ves en cualquier juego A que están a las tan largas Y demás mierdas Supongo que Es un poco de baja calidad Pero también es realista Porque hay... Hay llanuras en la vida real Y hay batallas en llanuras Y se intentan evitar Normalmente Porque... Vaya Si te pilla aquí alguien Ya estás jodido A ver... Veo peña volando por ahí A ver si puedo matar a alguien A propósito Ni siquiera me he dado cuenta De cuánto estoy grabando Y si notáis Que mi tono de voz Es un poco monótono Lo siento Porque estoy algo enfermo Me he pillado un cachovirus Y... A ver... No estoy... Suficientemente recuperado Como para grabar bien los vídeos Pero sentía Que era mi necesidad 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 obligatoria Grabar este vídeo Para vosotros Lo más pronto posible Para que os podáis Bajar el juego ya Desde Steam Como ya dije Es gratuito Y jugar conmigo Con vuestros amigos Con vuestra familia Con vuestra novia Si es friki O... Con vuestro perro Si tiene manos Pero... El caso es que... Eso está lejos Y tengo que capturarlo Vale Pues voy para allá Venga Voy a capturar esa cosa Yo solo Que soy tan guay ¿Qué es esto? ¿Qué mierdas acabo de lanzar? No tengo la menor idea Pero solo tengo una bala más No voy a desperdiciarla Voy a esconderme en estas colinas No vaya a ser... Mierda Mierda Lo que me faltaba ¿En serio? Brutal O sea que estoy media hora andando Para que me mate un tanque Que ha salido de la nada La hostia A ver si puedo escoger yo territorios Para renacer Sí que puedo Voy a renacer aquí Desplegar Que diga A ver si desde aquí puedo matar a alguien Con mi frrranco tiradora Frrranco tiradora Voy a subir ¿Qué haces volando tío? Tramposos A ver voy a subirme aquí arriba E intentaré matar a alguien A lo lejos Porque es siempre satisfactorio Ser un poco camper Camperuzos Everywhere Camperuzos For the wind Mi canción oficial Hombre para ser una guerra Creo que hay un poco poca gente Y poca acción Porque a ver En una guerra de verdad Si esto estuviera disputado Se escucharían un montón de disparos De gritos De mierdas Pero no oigo nada Absolutamente Oigo el sonido de un motor lejano Que no sé ni Ni a qué pertenece Algún avión supongo Y poco más en realidad A ver En esa dirección está la base De los tipos estos Aquí hay peña Haciendo Haciendo los gilipollas Ahí hay un enemigo Creo que es un enemigo Al menos A ver Quieto tío Jo Creo que me he delatado Lo que me gusta Es que la distancia Distancia de visión No La distancia de visión Sí que me permita Ver gente tan lejos Eso mola Lo malo es que ahora Ah vale Ahí está Ahí está el tipi tipa tipa Cago en nada El tipi tipa 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 Docea Kilo Se va a morir 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 Geodicléxico Sí Vale salta Hostia Jo Que susto me has dado Se va a crear un enemigo Voy a 36 frames por segundo Bajando un poco Subiendo un poco Dependiendo de la situación Ya habéis visto Que he dejado los gráficos en alto He tenido que desactivar Un par de cosas Como por ejemplo el blur El desenfoque de movimiento y cosas así ¿Quién está disparando a dónde? Esto es un enemigo LOL, ha matado a alguien Ha, vaya, no me lo esperaba así No sé cómo se ha metido el tipo aquí, pero Tú sabrás, tío, tú sabrás Esta instalación es nuestra Que infiltrarse el tipo Seguramente su clase era infiltrado La verdad es que el escenario Sí que mola un montón, porque aquí Seguramente habrán batallas gigantes Y se viene un montón de peña De momento no hay nadie, como podéis ver ¿Dónde estoy yo? Ni siquiera salgo No Se me ha metido la ventana de Steam Ahora voy a subir ahí Rango de batalla 1 Puntos de certificación que son ¿Qué es esto? No, no quería usarlo, pero bueno Que son como monedas para comprar nuevos objetos Sin mal no recuerdo Eh, a ver, hay un avión enemigo ahí O amigo, no sé El caso es que hay un avión que se acaba de laguear Ha rebotado del suelo y ha desaparecido La hostia Oh, ahí hay un tío Espero que se haya muerto de esa caída Ah, no, no se ha muerto Voy a intentar matarlo Voy a intentar matarlo, venga Párate tío, que soy malo de disparando blancos móviles Macho, párate Te veo Lo le he dado Me cago en la hostia, en serio Tenía que pasar, ¿no? Joder Estaba matando a un tío Y bueno, fuck Eh, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué lleva esta peña? Arsenal 1 o Arsenal 1 Médico, no sé No tengo ni idea de lo que lleva A ver, ¿qué lleva? Tiene un rifle raro Y pistolas y cosas Bueno, voy a seguir con mi franco ¿Dónde estoy? Vale, he desplegado otra vez Una zona esta rara Uh, qué susto me has dado A ver, tengo algunos disparos por aquí Supongo que habrá peña No, en esa dirección no quiero ir En esa quiero ir No, en esa No, en esa no hay nada A ver si veo a alguien Ahí me ha matado a mí, ¿verdad? Sí, cabrones ¿Cómo se hizo invisible el infiltrado eso? Yo también soy infiltrado Hostia, qué generador ¿Quién se está disparando? ¿Eso es un enemigo? No Eh, no tengo ni idea De lo que está pasando alrededor Creo que tengo que mirarme Tutoriales online o algo así Porque Vaya ¿Qué generador? He visto una sombra por ahí Pero no sé si era Vale, hay un tanque ahí ¿Por qué? Ah, vale Ahí hay un tipo Ha, le he dado Creo Porque no se le ha bajado la vida Pero me ha salido el marcador Y que le he dado Le he dado Ha dejado su tanque fuera Supongo que Oh, otro tanque Supongo que los dejan Porque no podrán Entrar con los tanques A través de esas Barras rojas Creo que es así Si veis que es un escudo Con un tanque Tiene toda la pinta De ser una barra antitanque Es un término técnico Barra antitanque ¿Qué generador? Hay que reparar eso, vale No sé reparar cosas Yo sé matar a distancia Vale, tampoco sé hacer eso Me está tentando ese camioncete ¿Cogerlo o no cogerlo? Esa es la cuestión Ah, voy a cogerlo Seguro que justo cuando me acerco Alguien me lo roba Ya veréis Pues va, es un tanque pesado hostil Pero Como que no puede entrar aquí ¿Qué más da? ¿Puedo pillar esto? Oh, sí Jo, no puedo dispararle Venga, entra Entra, tío ¿Cómo cambio de Posición? Están disparándose por ahí No sé qué hago No sé conducir esto Quizás ni siquiera puedo Vale, ahí hay un tío ¿Qué te he visto, macho? Hay que recargar los vehículos Eso sí que es nuevo Soldado hostil de asalto ligero Localizado Uy, que me lo caro Será cabrón ¿Sí te? La voz del tío No es muy Macho que digamos Ahí hay otro Joder, macho Macho ¿Dónde está la peña? Ahí Vale, no Está dominando bien Soy indestructible Te he visto Te he visto Son impensibles estos machos Tío Sí, ¿no? Te dan la cabeza Muérete Muérete, tío Jo, no se ha muerto No me hacen caso Estos ¿Por qué no le he dado? Será cabrón Ehm Vale No sé el gameplay Más emocionante Que podéis haber visto Del juego Asalto ligero del enemigo En la zona ¿Pero por qué no les doy? ¿Les estoy disparando? Hostia Esto sí que no me gusta nada Mierda, voy a morir Mola Ahora se están meinando de mí Disparándome Mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Joder, en serio, macho ¿Quién me ha matado ahora? A ver El tanque No ¿Cómo? Pedazo de armas tienen, ¿no? Ah, voy a coger otra vez a este tío Y la próxima muerte ya Creo que Pararé la grabación Que tampoco hay mucho que enseñar En realidad Este es un juego muy lento Aparentemente Hasta que le pillo ese ritmo Ah, bueno, estabilicen el generador Justo cuando voy a matarlos Sí Cabroncetes estos Cabroncetes Ahí hay uno Ahí, hay uno Por alguna parte Hostias Generador estabilizado He visto un punto rojo ahí abajo No sé qué significa Ahí, ahí hay un punto rojo No lo hubo por un momento A ver, dónde está toda la peña Generador reparado No sé qué A ver Voy a meterme por aquí Como siempre Que me da buenos resultados Esta táctica En realidad no me da ningún resultado Pero aquí estoy La hostia No habían reparado el generador ¿Qué es esto? No veo nada Por el humo ¿Qué es eso? ¿Es un vehículo O es un tío? Generador en peligro ¿Será un vehículo? Digo yo Está petado de vehículos Esta zona Ahí sigo viendo a un tío Rojo Aquí hay otro A ver si lo puede matar No está ¿Dónde estás? Uy, uy, uy No me gusta esta situación No me gusta nada Creo que al final Todo el mundo lo que hizo Fue llevarse La primera raza Que veían La hostia Que no le doy Que no le doy Que no le doy Que no le doy Más de 50 balas En el cargador ¿Qué clase de francotirador es esto? ¿Tengo granadas? Sí Pedazo de granada Hay alguien tanque Es una puta madre Ya me habrá visto Puede que no No entiendo nada De cómo funciona este juego No entiendo nada De generadores Ni Ni cosas Hago disparos todo el rato Con miedo de bajar ¡Juda! ¿Hijo esto cuando bajo? Tengo que pasar un tanque por ahí Peña de nuestra Mola que puedo dar vueltas así En plan Assassin's Creed por aquí Hostia, que susto me has dado, macho Hostia, que susto me has dado, tío Armadura pesada hostil a la vista Este tío está cambiando ahí Mancha, ¿por qué tiene una voz tan aguda? No se supone que es un imperial ahí Topo de entero Hostia Creo que tengo que cogerme antitanque Porque aquí los tanques predominan Igual que en el Battlefield En mapas grandes al menos Oh, mierda Esto no ha sido la mejor elección que pude haber hecho Hostia, que da armadura pesada, ¿no? No veo a nadie Ahí, ahí, peña Uf, que le he dado Uy, que ahora no Me gusta correr Venga Voy a matar a alguien Antes de morir Dadme ese gustazo, tíos Generador destruido Generador reparado Oh Manificación por asistencia Cajón en la hostia Pensaba que me lo he cargado Enemigo pesado Come menos, tío No sé qué estoy haciendo Soy como el perro del meme En vueltas fuera y Tengo que matar a quien sea Como sea Parece que los nuestros están tomando Terreno Macho, vas a delatarme Pero brutalmente Tío este que ahí está corriendo Una bella saco Vale, hay una Localizado un soldado Hostil de asalto ligero Me cago en la hostia Esto tiene un retroceso brutal Claro, para ser una francotiradora Bien He ticlado el Esto por si acaso Porque a veces se me Oh Tenía que haberme esperado un poco Jo, creo que se lo han cargado No, no se lo han cargado Pero ahora sí ¿Pero por qué siempre Escapa en el último segundo? En el último instante Ni siquiera segundo, ya Cago en la hostia Ahí, ahí, peña Generador reparado Dios, en serio Se mueven justo en el último instante Eh, bonificación me han dado Aquí no hay fuego Por cobertura, digo yo ¿Por qué no le hago nada de daño? Le he dado tres veces al tío Ese Con una francotiradora Creo que debería estar muerto Como mínimo Generador reparado Cago en... Le he dado ahí en toda la cabeza Y se le ha quedado un 1% de vida Nah Se ha ido volando para allá ¿Qué asque de río? Pues, na Generador destruido Hostia, me caigo Otra vez destruido Macho No se aclaran estos tíos Vale, ese escudo ya no lo tenemos Y ahí hay un tío que está intentando destruir nuestros tanques ¡El mundo pesado localizado! Uy Rango de batalla 2 Soldado de primera clase 1 Bzzzt Yo soy el soldado de primera clase 2 Y ahí sí que hay un escudo Y soy un cabo Venga tíos Vamos a por ellos Cógeme Cógeme Vale, no hay cajas Do the shit En serio Escapan en el último instante Creo que O tengo un poco de lago No sé qué pasa Porque Esto no es normal Estoy quedando sin balas Tanto decir que llevo 50 Ha estado toda la pena Vámonos por ellos Generador peligro Joder, asistencias Siempre me he dado asistencias No he matado a nadie Bueno, sí que he matado Generador reparado No está toda la pena Qué muerte y destrucción La escala mola La persistencia mola El gameplay no tanto No está muy optimizado tampoco Como habéis podido ver Un juego que no tiene gráficos tan buenos tampoco Cuando estaba todo al máximo Hostia Cuando estaba todo al máximo Me iba bastante mal Me iba a unos 16 FPS Vocales Muy poco Creo que tengo un PC súper potente en realidad Pero allá ellos Allá ellos Bolas a eso Como digo yo a veces Pero no sé qué es esto Pero mola A ver si mato a alguien con la pistola Muere Tío que no está aquí Bueno Vale Esa base sí que es suya Generador reparado No veo a nadie Qué raro Esta torreta está destruida Buena observación Macho Buena observación No veo a nadie ahí Qué raro Ahí sí que hay Estoy bueno Vamos a matar con eso Macho Cuántas veces le he dado a ese tipo Estoy invencible O algo así Vamos que se muere ya ¿En serio? Solo me han dado asistencia Estoy disparando como mil años ahí al tipo ese Ahora tiene un cochecito Pero iluminación es guay Muy guay diría yo Y las explosiones molan Qué mierdas tengo encima A ver Algún franco tirado al campero Que me lo carde Soy un buen contra sniper Que te veo tío Oh mierda Tengo tres balas Y lo he perdido Mala suerte Eh... ¿Qué ha sido eso? Uh Ala Me he cargado a alguien con la pistola La hostia O sea que En toda la partida No me cargo a nadie Y cuando mato a alguien Con la pistola Pss Tengo tres balas Hay que aprovecharlas Ajá Aunque sí que hay un francotirador ahí Hay dos francotiradores de hecho Y ya no me quedan balas Justo con la última Le habría matado Esto sería muy gracioso tíos Pero muy gracioso Lamentablemente no va a ser Ni siquiera lo veo Ya está ¿Dónde está? Hay un infiltrado en la zona Ahí ya está Ni siquiera me he dado ni una vez Macho Es peor que yo y todo Ahí ya está Oh Por fin me da macho Nah Voy a gastarme las balas de la pistola también Y no voy a hacer nada Eh ¿Dónde puedo recuperar balas? No 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 La azul Quiero balas Ahí hay un tío Ah no Es nuestro Balas Gracias Ahí hay balas Creo Generador en peligro Oh no A ver Dame balas ¿Vale? ¿Quieres dar balas? Por favor No Es un generador No da balas Los generadores no dan balas Mmm Luego voy a conseguir balas En esa dirección quizás No tengo la menor idea ¿Dónde estoy? ¿Cómo me puedo meter ahí dentro? Ajá Escudo Balas 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 ¿Dónde están mis balas? ¿Qué es eso? ¿Son balas? No Es un reactor Me cago en la hostia Quiero balas Ah y hay balas Veo una pistolita Seguro que son balas A ciento Y pico metros 120 Vamos a por las balas Luego disparos Exterminador Tears Muere Vaya ladazo Joder Mientras que he pulsado el botón Y Balas Balas Sí ¿No? Reabastecimiento Muy bien Muy bien 60 balas Así me gusta Y ahora subo otra vez ahí Hostia Febra tierra Subo otra vez ahí Y sigo haciendo Lo que hacía antes Cargarme a bichos ¿Ha caído este puesto o no? ¿Qué es esto? ¿Esto es de vehículos? ¿Puedo pillarme un vehículo aquí? No Infiltrado enemigo localizado Dice Pues na Tú lo has localizado Tú mátalo Venga Adelante Voy a subirme aquí arriba A ver si ¿Y? A ver si mato a alguien Que me molan estos sitios Tienen altos Y tan mortos Tengo que ciclarlo Menudo Porque si no Temo que se me acabe el espacio En el disco duro Y se me corrompa el archivo Y no quiero perder Material Ese tanque está muerto Como si antes estuviera vivo ¡Hala! Me lo he cargado A tanta distancia Infiltrado enemigo localizado Joder Iba a matarlo Pero ¡Hala! No llames la atención Torreta Será cabrona Hace todo para llamar la atención La mera Oh Este juego está Estará petadísimo Del Amers Oh Seguro que no se lo esperaba Localizado Y ahí hay otro Vamos Ven, ven, ven Sómate por ahí Sí Joder Macho Cuánto a la respiración En el último Momento Joder Para variar Ahora se ha vuelto invisible Que sí No puedo ser invisible Eternamente Generador preparado ¿Qué generador? Lo teníamos destruido acaso ¿Dónde está toda la peña? ¿Podemos comer? Hostia No quería hacer eso Pero bueno Ya que tú lo dices Hola Qué bonito El horizonte Pues vale Pues vale Corre Forest Corre No sé si no está ni nada No sé hablar ya ¿Dónde está el cabrón? Se ha escondido Macho ¿Por qué los infiltrados Pueden hacer eso y yo no? ¿Por qué me soy infiltrado? Te he oído unos disparos Muy cercanos No puedo puntar más abajo ¿En serio? Hostia Qué susto me has dado ¿Por qué disparáis ahí? No hay nadie Cago En serio Pero si hace un momento Había un aliado ahí Mis aliados son una mierda Pero bueno Lo he dicho Que cuando me morí otra vez Paraba la grabación Así que Espero que os haya servido Un poco para ambientaros Este vídeo Para enteraros de qué va todo esto Es muy largo Lo sé Y no lo voy a editar Quiero que veáis Cómo es el ritmo del juego Porque si no Daría una imagen infiel Del mismo Así que Lo he dicho Espero que os haya gustado No os olvidéis de pasaros Por mi canal secundario CCA Enter Donde podéis subir Gameplays de este juego Y de muchos más Que ya estoy subiendo Y como siempre Dadle like Favorito Y suscribíos a mi canal O como os nazca Hasta la próxima More aliado